Voy a grabar un vídeo de cómo grabar vídeo con el OBS. Te explota la cabeza, ¿no? Es como grabar un vídeo y cómo se graba un vídeo. Bueno, el OBS lo instaláis de OBS. Os metéis aquí, hay para Mac. Y si conocéis otro programa de screencasting mejor, yo encantado de que me digáis cuál es. ¿Vale? Venga, guardar cambio. Uy, creo que no está aceptando, profesor, lo que hay. Hay partes que son mejores, más fáciles y partes que no tanto. Se lo ha dejado este, ¿no? Venga. Esto lo voy a poner como tarea. Sí, lo voy a poner como tarea. OBS. Voy a poner enlace. Pues descargarlo para Mac, para Windows y para Linux. ¿Vale? Para Linux, por lo menos para EduganOS, no se instala, no se descarga, sino que hay un centro de software, igual que el centro de software de Google y eso. Pero le dais aquí, se descarga, lo instaláis y ya está. ¿Vale? Configuración. Pues le tenéis que decir que queréis capturar la pantalla y le tenéis que dar aquí. Para que coja el monitor principal por si tuviera más de un logo, si quiero fuente aparte, por ejemplo, puedo ponerla, el dispositivo de captura de vídeo, que es la cámara, y sale mi cara preciosa ahí, ¿vale? Entonces la puedo poner ahí, va a saltar la antivirus de un momento a otro, va a decir, tiene algo raro en la pantalla, ya, ya. Le miro, que más me gusta es ver el efecto de este túnel, lo veo. ¿Puedo tener mi cara punta en los vídeos, ve la cara del que está explicando o no? A mí no, lo voy a quitar. Además, mis gafas en juego con ese, lo voy a quitar. Lo voy a quitar y ya está, ¿vale? Vale, ¿qué más? Una vez que le dais a detener grabación, hacéis lo que sea, le dais a detener grabación y se viene aquí, a la carpeta vídeo. Estos vídeos son los que he grabado hoy, ¿vale? Y ahora mismo este vídeo, veis que ocupa 0K, porque está vacío. Hasta que no termine de grabar, no va a salir. Y luego se sube a YouTube y ya está. No tiene ninguna complicación. No tiene ninguna complicación.